Esta es La Voz Colombia Tengo una banda que se llama Radio Rocket Mi banda, mi bebé es Versafónica Produzco para mi banda, es mi banda, es Electro Rock Esas son como las dos más significativas Ok, ¿por qué Montaner, Inofan y Looney, Gilberto Santa Rosa y el público ahí estaba enloquecido? Bueno, yo siempre he sentido una afinidad muy grande con Montaner Yo siento que el tema del rango vocal O sea, los falsetes, de las voces altas, etc, etc Lo tiene él muy claro Y definitivamente siento que tengo como ese tipo de contacto con él Te estaba esperando, compañero No tengo a nadie en el grupo Lo que te dije, mira, vas a conocer ahora a tus compañeros del grupo Y vas a darte cuenta que no hay nadie como tú adentro del equipo Juan, bienvenido a La Voz Colombia Y un saludo por favor para todos los televidentes Bueno, muchas gracias por ver La Voz Muchas gracias por apoyarme Voten por mí, voten por todos los participantes Y recuerden apoyar el rock nacional Muchas gracias